Hoy por la mañana quiero hacer un vídeo en especial, aunque ya he hecho otros vídeos, pero quiero hacer algo siempre en especial para no olvidarme de los múltiples plagiadores o imitadores o difamadores que tengo en internet, porque tengo muchos, indudablemente tengo muchos plagiadores y colaboradores y amigadores, muchos, y estoy muy agradecido porque cada vez hay más. Pero también en todo, como comúnmente se dice, siempre hay ovejas negras o garbanzos negros en todas las comidas. Y como su mente está hueca, no hay más en su cabeza, no hay más estupideces, porque es lo que hay en su cabeza. Y en el que vuelve no hay nada, está vacío, hay basura, pues de la boca a la boca. Pues al ver los difamadores y calumniadores, pues lógicamente enseguida van a concluirlo, nada más el pezario. Bueno, estos son pobres diablos, pobres idiotas, y dicen los para la iglesia, o los satanistas, para difamarlos. Pero eso, vuelvo a repetir, me elogia mucho, a mí me da una sensación de logro, porque veo que hay gente que hace vídeos, montajes contra mí, difamando, calumniando, mintiendo, lo que sea. De lo que sea. Un día, seis días, al vídeo, no sé, hasta va a tener una semana o más, yo aquí dolo. Con esta tarde el el comandante canosa un poco chapulfero vamos a ahondar hola, 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 hola buenas tardes el comandante canosa un poco chapulfero vamos a ahondar si, si, apena el mundo igual a Oscar Díaz ah si, ah si mmmm, 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 mmmm Sheikitaimmeth, sporadias ah si, ah si es comandante y aporelos que son palpintores no Luca, answer rescomandante y aporelos que son palpintores Buenas noches.